¡Suscríbete al canal! Con esto es que puedes hacer las combinaciones que te dé la gana Y puedes no solo cambiar la liga en la que tú vayas a jugar Sino cambiar todas las ligas del mundo Es que puedes hacer combinaciones infinitas Tienes opciones ilimitadas a la hora de crear una superliga Bueno, una liga normal, ¿no? Yo lo llamo superliga, ¿no? Realmente es ahí el super y queda como más potente, ¿no? Pero en definitiva puedes hacer la liga que te dé la gana Puedes combinar los equipos que te dé la gana en la liga que te dé la gana Puedes, como digo, editar toda la liga del mundo Y que ninguna sea como es originalmente Y es que de verdad, combinaciones infinitas Y os voy a enseñar todo esto desde el inicio Vamos a entrar desde el menú del FIFA Y poco a poco vamos a ir viendo paso a paso Cómo se crea la superliga E incluso cómo puedes hacer un modo carrera Con un club creado dentro de una superliga Eso es ya el no a más, ¿no? Lo máximo a lo que puedes aspirar a crear dentro de un modo carrera Así que vamos a verlo ya dentro del juego Está muy guapo, tío, está muy guapo, de verdad Chicos, menudo el FIFA Tranquilamente Nos venimos a nueva carrera Y aquí ya empezamos a experimentar Empezamos a hacer cosas Voy a usar plantillas actuales Aquí, bueno, podéis usar lo que os dé la gana Esto, evidentemente Es para manager De jugador diría que no puedes crear una superliga, la verdad No he jugado mucho del modo carrera de jugador, no lo sé Pero yo diría que de jugador no puedes crear una superliga Pero sí de manager Y puedes crear tu propio manager O puedes hacerlo con un manager real Aquí no hay ningún problema Vamos a coger a Carlo Ancelotti, Carleto Con la cejita, con la cejita arriba Vamos a coger a Carleto y Aparece el Real Madrid Pero tu equipo puedes venir Y cambiar equipo O puedes venir y crear tu club Vamos a cambiar equipo Lo primero que hay que hacer para crear cualquier liga Crear equipo Eh... Cambiar equipo, perdón Cambiar equipo Y una vez entras aquí en cambiar equipo Es cuestión de Pum, ¿qué pasa? ¿Que quieres meter al AECA de Atenas en resto del mundo? Pues nada, pues el AECA de Atenas Eh... perdón El AECA de Atenas en la liga española El Real Madrid es el que se ha ido a resto del mundo ¿Que quieres meter al Richmond este? Que es un equipo de... De no sé qué Creo que este equipo es ficticio Bueno, pues lo metes también por aquí ¿Que quieres mandar al Real Madrid a la Premier League? Pues mandas al Madrid Te vienes aquí a Inglaterra Y lo cambias con el Bournemouth Y tienes al Real Madrid a la Premier League ¿Que también quieres meter al Barça a la Premier League? Pues coges al Barça y lo cambias aquí Yo que sé, por el Fulham Y metes al Barça también en la Premier League ¿Que te quieres hacer una Superliga así guapa? Pues te coges también al Paris Saint Germain Y lo metes por aquí por el Southampton Te vienes a... yo que sé Te vienes a Italia Y coges a la Juventus Y la metes aquí por el... Nottingham Forest Y nos venimos a la AECA Y vamos a ver como ya tenemos aquí el Arsenal Tenemos a Chelsea, ¿no? El Big Six de la Premier y demás Tienes el Barça, tienes la Juventus, tienes el Real Madrid Puedes hacer las combinaciones que te dé la gana ¿Que quieres mandar a Chelsea a jugar a otro continente? Pues lo mandas a China Mandas a Chelsea a jugar a la Liga China Y ahora te metes en la Liga China Vamos a ver si encontramos la Liga China Y vas a encontrarte Que el Chelsea está en la Liga China Y diréis, ¿qué hace Chelsea aquí? Bueno, no sé qué hace aquí Pero tú lo puedes meter aquí si te dé la gana Y después si quieres meter a Wanzhou En la Liga Suiza Pues lo cambias con el Basilea Y el Basilea en China Y el otro el Wanzhou en Suiza Puedes hacer las combinaciones que te dé la gana Y esto es simple como venerte aquí Y pum, triángulo, cambiamos Y pum, y pum, y pum Y vas cambiando equipos, 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 equipos Yo he hecho varias Superligas De hecho las tenéis por ahí por el canal Las podéis buscar en mis listas de reproducción Y de hecho este año haremos una Superliga Haremos una Superliga con los mejores equipos del mundo A mí lo que me gusta Porque no solo puedes decirte a dar una división No, no, no Tú te puedes venir y decir Oye, pues el Young Boys Lo vamos a meter en la segunda inglesa Y vamos a hacer una Superliga Con las cuatro divisiones inglesas Y ya ahí Es que es una locura Es que es una locura Es que tienes tantas opciones Puedes hacer tantas cosas Yo que sé Te vienes a una Liga menor europea Te vienes a la Liga de Países Bajos Y dices Venga, vamos a hacer una Liga Que sea Países Bajos Más Bélgica Más No sé Alguna más que podamos meter de Centro Europa Es que no sé si hay alguna más de Centro Europa Más algún equipo suizo Y te haces una Superliga de Centro Europa Con algún equipo de Suiza Con algún equipo de Países Bajos Te metes alguno de Portugal Bueno Más que Centro Europa Ligas Ligas de la Sexta a la Décima Europea Y te metes equipos de Países Bajos Te metes equipos de Portugal Te metes equipos de De Suecia A lo mejor te pueden meter el Malmo Yo que sé Si es que tienes un montón de combinaciones Si hay un montón de opciones Y yo creo que esto es Ponerse aquí, chicos Y experimentar Y yo creo que es algo que está Que está muy guapo Es que de verdad Es que me parece Lo mejor que tiene el modo carrera Te metes equipos también de Turquía Te metes al O sea, Galatasaray Te metes aquí Es que tienes tantas combinaciones Y tantas cosas que hacer Que es que Esto es un universo Aparte De todo lo que es el modo carrera Y de todo lo que es Hacer un modo carrera normal y corriente No sé Te puedes coger incluso De ligas asiáticas Está la Liga de Arabia Saudí Está la Liga China Está la Liga de la República de Correa Te puedes hacer una Superliga Asiática Está la India Te puedes hacer una Superliga Asiática Con equipos de la India De China De De lo que hemos visto De República de Correa De Arabia Saudí Incluso de Australia Que creo que los equipos de Australia Pertenecen a la confederación asiática Por lo menos la selección lo pertenece Es que Puedes Tener muchísimas Muchísimas combinaciones, chicos ¿Y ahora qué? ¿Qué podemos hacer? Habéis visto que hemos creado aquí Bueno, hemos creado una Premier así Un poquito especial, ¿no? Con algunos equipos españoles En Madrid, en el Barça, no sé qué Puedes crear esto Si debes saber que hay que cambiar equipo Podéis saber que esto Se queda guardado Y una vez creado esto Creáis vuestro propio club Y os venís aquí No le voy a cambiar el nombre ni nada Nos vamos a meter en la Premier League Y vais a ver como en la Premier League Está el Real Madrid Está el Barça Está el PSG Y están todos Pues yo puedo venir aquí Y crearme mi propio club Dentro de esta nueva Premier League Y así es como creas Una Superliga Y te creas tu propio club Para jugar en esa Superliga Es que es top Es que es absolutamente top, tío Es absolutamente top De hecho, mira Es que lo guapo Lo que probablemente yo haga aquí en el canal, ¿vale? Si queréis suscribiros y todo eso Haré una serie Dentro de un tiempo En este FIFA 23 Donde haremos una Superliga Y crearemos un club Pues igual Lo que está interesante es Venirte a la última división Porque haremos una Superliga Con las cuatro divisiones Con los mejores equipos del mundo Y dentro de esa cuarta división Tú te pones con un equipo de estos Te creas un equipo aquí Y ya está Y te pones tu escudo Y te pones tus historias Y yo qué sé Algún escudo guapo Oye, vaya escudo más feo, de verdad Vaya escudos más feos, tío Bueno Te creas un club Lo metes en la cuarta división, por ejemplo Ni le voy a cambiar de equipación ni nada Ya es otro momento Y te vienes aquí Y ya está, tío Y te pones aquí a configurar Tus cosas de crear un club Que esto, bueno Esto no es nuevo Esto ya está en FIFA 22 Y lo sumas a la Superliga Y bueno, pues Te queda al final Un modo carrera De la hostia Incluso ya sabéis que este año Puedes personalizar a los jugadores El club creado Así que Es que esto es Es que esto es absolutamente top De hecho Puedes cambiar hasta la nacionalidad O qué Puedes cambiarla Todo Puedes editarlos al detalle Los jugadores del club ¿Qué puedes hacer? Un montón de cosas, tío Tiene Este año creo que es Uno de los años Con mayor personalización Porque además A los clubes les puedes poner Tres equipaciones La equipación de portero Puedes llevar managers reales Quiero que En cuanto a personalización En cuanto a hacer un modo carrera especial Completamente diferente A lo que puedes encontrar De cualquier otra persona Porque al final Es que puedes hacer Tu modo carrera único Que no juegue a nadie más Nunca Pues eso Creo que ha llegado este año Unos niveles de personalización ya Muy top La verdad Muy top Y bueno Ya sabéis que el tema este De crearte una Superliga Te deja cosas interesantes Como que claro Has quitado a Madrid y a Barça De la Liga Española Pues evidentemente En la Champions Tienen que aparecer otros equipos Que no sean Ni Madrid y Barça De hecho yo no sé Quienes han aparecido El grupo del Madrid era El grupo del Madrid es este El EZ, Shakhtar, Celtic Han puesto al Wittzeu De Polonia Bueno Y el grupo del Barça Es este de aquí Y han puesto al Vitesse Pues eso Pues eso chicos Te sustituyen los equipos Y te quedan Competiciones europeas Bastante diferentes A las reales Cuando haces esto De crear una Superliga Bueno pues esto Esto es Es que tampoco es algo Que tenga mucho más misterio Aquí podemos crear esto Y vamos a ver Como dentro del juego Tenemos ahora una Premier League Con el Madrid Con el Barça Con la Juve París-Segermen Y porque tampoco Querían vender más equipos Podría haber hecho Una Superliga en condiciones Pero simplemente esto era Para enseñaros como funciona Y como incluso podéis crear Ese club dentro De una nueva Superliga Ni voy a guardar la partida Ni nada Bueno Mr. Ancelotti ¿Verdad? Porque no creamos manager He cogido a Carlos Ancelotti Ahí lo vamos a ver Ahí está Carletto Ah, está delgadito Carletto Te ha puesto en forma Aquí Carletto Bueno pues nada Pues esto es Chicos Esto es La maravilla La maravilla De las Superligas La personalización Del modo carrera El punto al que La puedes llevar Y bueno Pues esto es FIFA 23 Esto es modo carrera Y esto son Las Superligas Que puedes hacer en ella Ya habéis visto Mira vamos a ver Las posiciones Vamos a entrar a ver Como Uy Está la Andorra este año Uy La Andorra Interesante eso Bueno No Estamos en la cuarta división inglesa Pero si nos metemos Si nos metemos ¿Dónde se mira esto? Bueno Podéis personalizar el club Porque es un club creado Evidentemente Aquí en otras ligas Si nos metemos A la Premier League Vamos a ver Como esa Premier League Tiene Esa Esa Premier League Que tiene El Canzú Este De China Que ha venido por ahí De la Barça Tiene la Juve Tiene Real Madrid Tiene Paris Saint Germain Y bueno Tiene dos equipos Que tú quieras poner En esta liga Y es interesante A lo mejor Hacerte una Superliga Y decir Oye pues Haces una Superliga Te coges un equipo creado Lo metes en cuarta división Ese club creado E intentas ganar La Premier League La primera división De esas cuatro ligas Con un equipo creado Es un reto Es un reto Es un reto que puede estar Muy muy guapo Para jugar en modo carrera Y desde aquí Pues nada Pues desde aquí Os lo recomiendo Desde aquí Os lo recomiendo Yo lo voy a hacer Esperad la Superliga Porque este año Va a haber Superliga Va a ser Superliga Histórica Y nada más chicos Esto es un tutorial Tampoco hay que extenderse Mucho más Os he enseñado Cómo se hace Os he enseñado Ya cómo queda Dentro del modo carrera No hay más Espero que os haya gustado El vídeo Y si queréis más tutoriales Más cosas Dejadme en comentarios Y dejad un like Nos vemos en la próxima Adiós Adiós